Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. Este próximo viernes 30 de septiembre en el Parque Francisco de Paula Santander se realizará la Carrera 5K por tu Salud, una iniciativa que es apoyada por Coldeportes y el Instituto Municipal para el Deporte. Este próximo viernes 30 de septiembre a partir de las 6 y 30 de la tarde las citas en el Parque Francisco de Paula Santander para que las personas participen de la Carrera 5K por tu Salud, una iniciativa deportiva que está siendo liderada por Coldeportes y el Instituto Municipal para el Deporte con el apoyo de Palacios Dance. El recorrido será en las principales calles del municipio. El día de viernes vamos a realizar la Carrera 5K por tu Salud, es un evento que se hace a nivel nacional dentro del Programa Hábitos Estilos de Vida Saludable. En este momento la vamos a realizar el día viernes 30 de septiembre aquí en el municipio de Santander, vinculados con la tercera carrera contra el cáncer. Entonces en este momento estamos realizando la articulación y la invitación para que toda la población de Santander de Quilichao se acerque a acompañarnos el día viernes a las 6 y 30 de la tarde. Bueno, la idea de la participación es poder vincularnos con toda la actividad, que la gente nos venga y nos apoye, saber que es una actividad que está haciendo el INDER y Coldeportes y poder tener la unión, eso es lo más importante, poder participar y dar con mucho amor la actividad que vamos a hacer. Estas actividades físicas van encaminadas a crear el hábito de hacer deporte en la comunidad y de ahí nace la idea de realizar constantemente ese tipo de encuentros en los cuales pueden participar todas las personas. La Escuela de Baile Palacios Dance estará a cargo del calentamiento inicial de la Carrera 5K por tu Salud. Estamos en una lucha contra el sedentarismo y lo que queremos es llegar a cada una de las personas para poder empezar a cambiar eso, empezar a combatir el sedentarismo y a crear hábitos de vida saludable. La actividad se va a empezar con calentamiento, con aeróbicos, les vamos a pasar con ritmo, vamos a tener desde la cumbia hasta la samba, la bachata, lo más importante es que la gente disfrute y que disfrute esta gran actividad. Usted tiene una cita con su salud este próximo viernes 30 de septiembre con la Gran Carrera 5K por tu Salud, una iniciativa que se realiza a nivel nacional y Santander de Quilchado será uno de los municipios en los cuales se prioriza esta actividad, la cual inicia a partir de las 6 y 30 en el parque principal. Nos vamos a invitar a toda la comunidad para que participe este viernes, vamos a hacer a las 6 y media una superactividad donde vamos a disfrutar de mucho ritmo, disfrutemos con todo en familia. Esta iniciativa se desarrollará de manera gratuita y se vincula con los bienes de reunión y fiesta organizada por el grupo El Cauca Corre, una actividad física que ya es costumbre en Santander de Quilchado. El punto de partida y llegada será el parque principal Francisco de Paula Santander.